Mensaje de IEM Lo que viene Saludos, queridos Yo soy IEM, y me uno a ustedes hoy, con una energía muy hermosa La humanidad está evolucionando a un ritmo increíble Hoy compartiremos con ustedes lo que viene, y su posición en ello Mucho está ocurriendo ahora mismo A través del tiempo, el cuerpo físico comenzará a perder densidad, y su espíritu empezará a emerger Esto sucederá muy natural, y cómodamente Esta es una etapa natural de la evolución, no es algo que debas hacer Simplemente necesitas de tu buena voluntad, para avanzar hacia estas próximas energías También hemos abierto recientemente el Sayoto, que es un espacio seguro para comenzar a estirarse como un espíritu Este es un lugar donde puedes avanzar desde el planeta tierra y estirarte como un espíritu Mientras camina por la tierra, aprende primero a revitalizar tu espíritu, y a fortalecer el proceso de conexión con el hogar Estos procesos son cada vez más importantes, a medida que avanzas a este nivel siguiente Aunque en este momento, solo hay unos pocos que están preparando el Sayoto, extendiéndose hacia él, y creando Esto está abierto para que todos lo hagan, así que comiencen a usarlo de nuevas formas, les compartiremos más a medida que avancen Combinación de la línea de tiempo Queremos hablar sobre la fusión de la línea de tiempo que se avecina La humanidad, ha estado experimentando la ilusión del tiempo de una manera lineal Esto es muy simple, todo en tu lado del velo es finito, tiene un principio, y un fin Sin embargo, todo en nuestro lado del velo es infinito, y ahora ambos planos no coinciden muy bien Y les resulta bastante difícil entender a todo este concepto Pero entiendan esto, ya que han estado trabajando con el tiempo de manera lineal, han creado lo que se llama una línea de tiempo Hay otras líneas de tiempo que existen justo al lado de la suya Las dimensiones múltiples, también crean situaciones similares de líneas de tiempo, que se ejecutan en todo tipo de direcciones No todas van en la misma dirección, ya que algunas se cruzan de vez en cuando, y esto sucedió raramente en la Tierra, hasta hace poco Cuando se cruza una línea de tiempo, deja huellas permanentes en el colectivo, de ambas líneas de tiempo Muchas de las historias que se repiten en sus culturas, son el resultado de dos, o más cruces en la línea de tiempo Este en particular, se publicará a finales de este año, en noviembre, pero es difícil indicar la fecha específica, en que se llevará a cabo No es un cruce de línea de tiempo directo, sino más bien, una fusión gradual, que permanecerá junta por mucho más tiempo, que un cruce directo de 90 grados La fusión estará en su apogeo, el 23 de noviembre de 2019 Un nuevo equilibrio Esta combinación de línea de tiempo, les brinda la oportunidad, de restablecer el equilibrio energético en su juego Las historias sobre el rey Arturo, Camelot, y Merlin se encontraban en otra dimensión del espacio-tiempo que se cruzó con el tuyo Y les dejó una historia que se ha contado durante generaciones Estaban en una línea de tiempo, justo al lado de la suya, era una armónica de su línea de tiempo dimensional Ahora, lo que ocurre es que a veces, tienes sangrados entre estas dos Sin embargo, lo que ocurrió fue que esos plazos se cruzaron, y dejaron huellas permanentes en el futuro Esta no es la única línea de tiempo, que ha cambiado tu mundo Muchos de los grandes eventos, a lo largo de toda su historia, fueron cruces de la línea de tiempo donde una hermosa, y única energía, estaba a punto de emerger Las líneas de tiempo se cruzaron, dejaron huellas enormes, y nuevas direcciones Equilibrio femenino Entonces ¿Qué es exactamente, lo que traerá esta combinación de líneas de tiempo? Queridos, les decimos, que hay un nuevo paradigma para todos los humanos Está llegando en un momento muy crítico, porque los rayos de las energías femeninas, están a punto de lograr un nuevo equilibrio Con su ayuda y enfoque, este equilibrio puede imprimirse en su línea de tiempo, así como en la otra, porque la puerta se abrirá con esta combinación Si la humanidad, puede conectarse para avanzar con esta energía y a los pasos femeninos, la puerta permanecerá abierta y prevalecerá un nuevo equilibrio En este momento, a través de todos los cambios que tendrán la oportunidad de aterrizar en tu planeta, estás en una muy buena posición para llevar esto al siguiente nivel Te hemos estado preparando para esto ¿Significa que vas a salir de la Tierra, o a salir de este cuerpo conscientemente? No, no lo harás, porque es un proceso gradual que ya ha comenzado Un tiempo de maestría Hasta entonces, hay oportunidades para dominar a todo lo que encuentras en tu vida, lo cual es increíble Significa, que todo lo que has dominado, no solo como individuo, sino como parte del colectivo, de todos los humanos, son problemas, con los que no tendrás que lidiar en el siguiente nivel de encarnación También, verás a gente que está caminando en la vida diaria, con los ojos un poco más brillantes Ese es el espíritu que comienza a brillar de manera diferente, con todas las nuevas capacidades, a través del denso cuerpo físico Percibirás, a nuevas oportunidades de conexión, y te sintonizarás con estas armónicas Pero probablemente, lo más importante, es que cuando te encuentres con esta combinación de la línea de tiempo, sentirás un cambio en la energía Es común que los humanos sientan a estos cambios de energía, y los conviertan en miedo Si eso sucede, o si los humanos no logran anclar, y adoptar, el nuevo equilibrio de la energía, esta puerta se cerrará Como es habitual, el status quo se resiste al cambio, y por lo tanto, habrá una resistencia sustancial El miedo es lo opuesto al amor y los humanos a menudo son controlados por el miedo Mantengan la calma y recuerden que están aquí y en este momento, por una razón muy específica Debido a esta sintonización, no podrás ver a todo lo que está ocurriendo, pero tu espíritu tendrá una visión mucho más amplia que tu humanidad, te guiará en lo que no puedas ver Un espacio mágico También, te hemos dicho que se está creando un lugar, que es muy mágico, que te ayudará a sentirte cómodo con el nuevo equilibrio, ya que accederás a más de tu espíritu Incluso en las interacciones que tienes ahora en el día a día, este no es un lugar para esconderse, sino una oportunidad, para que practiques a llevar más luz Cuando regresas a tu realidad, llevas a más luz, y te conviertes en parte del cambio Lo femenino encontrará el poder, y logrará un nuevo equilibrio en el futuro Como has visto, la división entre los sexos está disminuyendo de todas formas, lo cual es parte de la salida de la dualidad Te decimos que estamos increíblemente orgullosos de lo que has hecho Si miras tus noticias, respecto a donde antes me diste la vibración, o el éxito, podrá parecerte que no va en esa dirección, porque hay mucha separación, y demonización en los enemigos Queridos, es mucho más grande que eso, así que no confíen en nada de eso, porque esa es la ilusión de ser un humano finito Te llevaremos a las posibilidades, luego te devolveremos a la existencia infinita que siempre has tenido como espíritu Cuando las líneas de tiempo se cruzan, no solo se hacen impresiones que van hacia adelante, sino que realmente te sientes más cómodo con la ilusión de la línea de tiempo Ahora que has entrado en la quinta dimensión, todo el proceso del tiempo lineal, se está degradando muy rápidamente, debido a lo que es perfecto Con gran honor los saludamos, para que, de esta manera, traigan a sus pequeños recordatorios del hogar Les pedimos que se traten con el mayor respeto Cuídense mutuamente en cada oportunidad, y jueguen bien juntos Los queremos mucho, soy IEM, a través de Steve Frother, de Spavo.org La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría